Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer algo súper mágico de unicornios. La técnica es súper sencilla. Ahora con goma eva o foamy voy a dibujar el contorno de este bote, es decir, el círculo de la tapa o de la base. Esta la vas a recortar dos veces. También vas a medir la altura de la tapa. Agrégale dos centímetros. Ahora corta una tira larga con esta medida y justo donde te dé un centímetro, ahí vamos a recortar barbitas en todo lo largo de esta tira. Ahora pégala alrededor de la tapa y las tiritas o las barbitas vas a pegarlas justo arriba. Es mucho más fácil pegarlas de esta forma. ¿Y te acuerdas que recortamos dos círculos? Bueno, pégaselo justo aquí arribita, también con silicón caliente. Ahora vamos a medir de aquí hasta la base. Aumenta un centímetro más para hacer barbitas también por todo lo largo. Con esto vamos a envolver el bote. Este tipo de botes son de dulces o también de comida para animales. Hay muchísimas cosas con este tipo de botes. Así es que a guardarlos y a convertirlos en una envoltura increíble de regalo. O ya sabes, también puede ser para guardar tus ligas del cabello, para poner cosas ahí adentro, lo que tú quieras. Hasta galletero puede ser. Bueno, vamos a envolverlo todo alrededor con silicón caliente que te quede súper derechito. Y las barbitas las pegamos justo en la base. Colócale de nuevo otro círculo en el centro. Ahora con un botecito de medicinas o una tapita vamos a hacer un círculo medianón, como de 3 centímetros. Recórtalos en color negro y blanco. Y en el blanco recórtalo un poquito más la orillita para que te quede más chiquita. Ahora, más pequeñito vamos a hacer otro círculo de color azul. El negro es el más grande, luego sigue el blanco y al final el más chiquitito es el azul. Bueno, vamos a pegar el círculo blanco sobre el negro un poquito de lado, no en el centro. Te va a quedar un contorno más ancho de un lado que del otro. Y hacemos lo mismo con el azul, también un poquito de lado. Y ahora recortar el círculo chiquitito. Esto va a ser el brillo de los ojos. Pero antes vamos a dibujar el contorno azul con un plumón indeleble alrededor. Sí, vamos a hacer un estilo de marco negro alrededor del azul. Ahora a colocarlos en el bote. Vamos a pegarlos un poquito cerca a los ojos y luego a colocarles el brillito justo aquí. Y para hacer su mirada súper coqueta vamos a hacer casi un medio círculo de este lado y luego unas rayitas para simular sus pestañas. Así su mirada se va a ver mucho más tierna y coqueta. Y el color de los ojos, es decir, el foamy azul, lo puedes hacer del color que tú quieras. Justo aquí voy a hacer una pausa. Si quieres ver mucho más estilos de cómo envolver regalos o hacer cajitas decorativas estilo unicornio, justo aquí arribita en la descripción te voy a dejar un link donde te va a salir una lista de puras ideas de unicornio entre piñatas y estas otras cajitas. Así es que ya sabes, justo aquí arribita en la descripción solamente le tienes que dar clic para que te lleve a ver otros tutoriales de unicornio como este. O visita mi canal de YouTube. Me encuentras como Chuladas Creativas. Y bueno, continuando con el tutorial, ahora vamos a recortar unos óvalos con un color un poquito más claro, con un rosa más tenue. Y bueno, este bote también lo puedes hacer de diferentes colores. Al final te voy a enseñar otra técnica, bueno, más bien la misma técnica, pero con otro color. Ahora vamos a hacer un corazón un poquito grande y adentro otro corazón pequeño del mismo tono que los cachetes, que el brillito rosa clarito. Este rosa clarito, colócalo justo aquí en medio. Estas van a ser las orejas. Y para el pelo, para el pelo impresionante de los unicornios, que es súper lindo, brilloso y además de colores, vamos a hacer tiras largas de aproximadamente un centímetro de diferentes colores. Y para hacerlo rizado, con una hoja de papel blanco, vamos a doblarla y justo ahí adentro, coloca estas tiritas y con una plancha para el pelo, para alisar el pelo, vamos a calentar este foamy. Si tu plancha tiene cerámica o teflón, puedes calentar el foamy directamente. Ya que está caliente, vamos a enrollarlo en un lápiz o en un palito de madera, déjalo enfriar un poquito y luego saca el lápiz. De esta forma, vamos a enchinar varias tiras de colores de foamy o goma eva. Las puedes hacer con brillitos o sin brillitos. Y bueno, para el cuerno, yo escogí un foamy con brillitos en tonos dorados. Voy a ocupar la mitad de un pliego tamaño carta y voy a hacer un estilo cucurucho para hacer el cuerno. Vamos a enrollarlo más en la parte de arriba para darle forma a este cuerno y velo pegando con silicón caliente. Ahora recorta el excedente y también en la parte de abajo para que te quede plano. Esto lo vamos a rellenar con silicón caliente para pegarlo justo arriba del bote. Coloca silicón caliente en la parte de adentro y en la orillita para pegarlo entre los ojos en la parte de arriba. Y alrededor del cuerno vas pegando su pelito de colores con brillitos. Velos combinando por todo alrededor del cuerno adelante y atrás. Y las orejitas vamos a colocar el corazón al revés. Sí, en la parte del medio colócale silicón caliente y las pegamos justo aquí. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve divino? Me encantan estos botes. Quedan genial para rellenarlos con dulces y ponerlo como centro de mesa o como una envoltura de regalos. Y bueno, yo les voy a enseñar la otra versión que hice de color blanco para que vean que estos botes los puedes hacer de los colores que tú quieras. Esta misma idea la puedes aplicar también con latas. Lo único que tienes que hacer es la tapa. ¿Qué tal, mi chuladas? ¿A poco no queda súper, súper lindo? Y bueno, pues ya sabes, si quieres ver mucho más ideas de decoración o de lo que tú quieras para eventos, visita mi canal de YouTube. Ahí puedes ver muchísimas manualidades más. Me encuentras como Chuladas Creativas. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye.